La Comisaría General de Información del Cuerpo Nacional de Policía ha detenido hasta el momento a tres personas. Dos de ellos fueron detenidos ya ayer, en torno a las 0.35 horas del día de ayer miércoles, en la localidad de Almuradiel, en Ciudad Real, en una escala del viaje en autocar que habían emprendido desde Cádiz hasta Irún, presuntamente con el interés de llegar hasta Francia. Uno de los detenidos ofreció una resistencia descomunal aprovechando su entrenamiento militar, de tal manera que fueron los geos los que tuvieron que emplearse a fondo para que esa detención se consumara. Son esos dos detenidos en la provincia de Ciudad Real, como les he dicho ayer miércoles a las 0.35 horas, dos personas nacidas en dos repúblicas euroasiáticas de la antigua Unión Soviética. El tercer detenido lo fue ayer, en la localidad de la línea de la Concepción, en torno a la una y media del mediodía. Es una persona de nacionalidad turca. Tengo que decir también con toda claridad que esas tres personas detenidas, sin duda de ningún género, y de acuerdo con las informaciones que tenemos de los servicios de inteligencia de nuestros aliados, que están colaborando estrechísimamente con nosotros en esta operación, que como he dicho es una de las más importantes que se ha desarrollado hasta el momento contra Al-Qaeda a nivel internacional, digo que de esa investigación y de la información que nos han suministrado los servicios de inteligencia puedo afirmar que hay indicios claros de que estas personas, como les he dicho, podrían planear un atentado en España y o en otros países.